Juguemos en el box mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el box mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el box mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco Juguemos en el box mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrerito Juguemos en el box mientras el lobo no está Juguemos en el box mientras el lobo no está ¿Lobo está? Ya salgo para comerlas a todas Juguemos en el box Alaska ¡Lobo está! ¡Lobo está! ¡Lobo está! ¡Gracias!